El mejor omelette que vas a comer en tu vida Omelette en angustinos, Hong Kong style No, esto es una cura ¿Cómo andan chinis? Dos nuevas recetas, tenemos un capitulón hoy Y vamos a hacer el chow mien Pero necesito que me lo pidan un poco más Porque es una receta que lleva bastante trabajo Y quiero saber si realmente tienen ganas de que lo prepare Vamos a cambiar Porque en los comentarios hubo uno que se puso celoso Porque hicimos el pollo frito Y me pidió una receta copada con langostinos Así que hoy la vamos a cambiar Y vamos a hacer dos recetones Una para langostinos y otra para nuestros amigos vegetarianos Que intentamos siempre cumplirles Hoy vamos a hacer el mejor omelette que vas a comer en tu vida Vamos a hacer el omelette de langostinos ¿Qué necesitamos? Un bolsito Vamos a usar 4 huevitos Condimentamos con un poquito de sal Un chiquitín de azúcar Y un poquito de pimienta Batimos bien Y le vamos a agregar un chorrito de agua también ¿Cuál es la diferencia entre el omelette clásico europeo y el omelette chino? El omelette clásico lo que tiene es que es bien sedoso, bien esponjoso La cocción es bien lenta Y la idea es que quede lo más sedoso y liso posible Acá vamos a hacer el omelette chino que es rápido, fuego fuerte, bien esponjoso, bien aireado Un toque levemente doradito por fuera La idea es que sea rústico Esponjoso, bien aireado Por eso le agregamos el agua, porque el agua se evapora Y le va a ayudar a agarrar esas burbujitas y ese aire Que sea bien fluffy, bien esponjoso Ya tenemos los huevitos Ahora ¿qué vamos a hacer? Langostinos Langostinos, yo tengo colas de langostinos acá Siempre usen o cola de langostinos o langostinos enteros ¿Por qué? Los langostinos cuando están perfectos Se lo venden con la cabeza, la cola, todo Cuando ya no están tan frescos Lo primero que se le pone negro es la cabeza o la cola, la puntita De ahí lo primero que te dan es el langostino, la cola, sin la cabeza Después de eso, cuando ya están menos frescos Se le empieza a poner la parte de las patitas Se le empiezan a poner negras Ahí le sacan toda la cáscara y te lo venden pelado Y por último, cuando ya no dan para más Te los dan precocidos Que es más cómodo que te lo den precocidos Pero por lo general son un desastre Así que siempre usen o enteros o las colas con la cáscara Para abrirlos les doy un consejo Agarran una tijera y en el lomo los cortan Ahí después va a ser mucho más fácil abrirlos Se sacan enteros directamente Y después lo que le sacan es la venita La trepita Así nomás Esto no es la tripa, es el coral Si no lo quieren, se lo pueden sacar también Pero cuando lo cocinan se pone rosita Y es súper rico Siempre es importante sacarle la trepita Porque eso si no va a tener un gusto medio fuerte a amar Y además va a tener arena La textura le va a quedar como medio Con piedritas adentro del camarón En esta hora, bueno ¿Cuántos langostinos vamos a usar? Aproximadamente 4 langostinos para tu omelette Está perfecto Listo, ya tenemos los langostinos desvenados Y pelados Las cáscaras las tiré Pero si ustedes quieren Las pueden guardar Y pueden hacer Sobre todo si tienen la cabeza Las pueden hacer una especie de caldo con eso Y queda espectacular Las pueden dolar un poquito Después si quieren Tiqui tiqui Les explico como hacer un caldito Con las cabezas de camarones y las cáscaritas Ahora Ya que los tenemos limpios Los vamos a enjuagar un poquito Y ahora que vamos a hacer Lo vamos a cortar En trozos del tamaño más o menos La idea es que cada bocado Tenga una buena pieza de camarón O langostino Y que no esté demasiado chico Porque si no lo mordemos No se va a sentir El gusto del camarón Listo Lo vamos a condimentar La idea es marinarlo Para que tenga gusto el camarón Y no solamente tenga el gusto del huevo Que ya condimentamos Vamos con Un poco de sal Un poco de azúcar Y un toquecito de piñón La pimienta es muy importante para marinar Porque lo que hace Es sacarle un poquito El gusto fuerte A los ingredientes Como el pollo Los mariscos La pesca Todas esas cosas Que por ahí tienen un gusto Un poquito más intenso La pimienta ayuda a cortarle Y lo otro que ayuda A cortar Ese gusto fuerte Y además Ayuda a Perfumar un poquito El plato Es Vamos a ponerle un chorrito Ahí va Y le vamos a poner Un poquito de Fécula de maíz Lo que hace es Envolver La proteína que vayamos a cocinar Le ayuda a eliminar un poquito La humedad O sea que no larguen tanta agua Eso es lo que no querés En el wok Y además Ayuda a Sellar por fuera La proteína Listo Mezclamos bien Con esta marinada Hacemos que los langostinos Queden ya de por si Riquísimos Si lo ponemos adentro Del huevo O lo ponemos en cualquier lado Van a estar espectaculares Lo vamos a dejar Por 15 minutos Mientras terminamos De cortar el resto Antes de ir al wok ¿Queréis una receta fácil? Ya tenemos todo Necesitamos huevo Langostinos Y verdeo Cortadito el verdeo Directo al huevo Ya tenemos todos los ingredientes Vamos a empezar por los langostinos Y mis chinis ¿Veis? Quédense ahí Que para su receta Le vamos a poner una salsita Al final Que le va a levantar Un montón Así que Empezamos con el fuego Calentamos bien el wok Primero siempre Con la mano Podemos ver Cuanto aguantamos Cuando ya vemos Que está Sentimos bastante el calor Ahí es que está bien caliente El wok Un poquito de aceite Y vamos a arrancar con Los langos Los langos se hacen enseguida Una vez que los vean Blancos Porque al principio Son medio transparentes Ya van a estar listos Se ponen bien naranjas Un olorcito Tiene esto Ahí está Una vez que están listos Vamos directo al huevo Es súper importante Que pongas langostinos O en caso de que hagas Otros ingredientes En este momento En el huevo Porque cuando hagas el omelette Si vos metes Los langostinos después Van a quedar separados En este caso El huevo se agarra bien El langostino Y cuando lo cocinamos Ya va a quedar todo Homogéneo Y todo junto ¿Entendió lo que dije? Yo creo que sí ¿Vamos a limpiar el wok? Limpiamos bien el wok Antes de hacer el omelette Porque si no El huevo se nos va a quedar Pegado al wok Ya tenemos el wok limpio Mezclamos un poquito El huevo Una vez que está el wok caliente Aceite Bañamos bien Y vamos con El huevito Lo vamos moviendo de a poco Las partes que se van cocinando Las traemos al medio El fuego siempre fuerte Y cuando ya está casi todo Cocido Vueltito Ahí va La idea Es que les quede así Apenas doradito ¿Sí? Y listo ¡Qué omelette más fachero! ¡Por favor! ¿Cómo está? Hermoso Un omelette Bien tiernito Esponjoso ¿Sí? Levemente doradito ¿Qué nos tomó? ¿Dos minutos hacerlo? Tiene la textura de esto Es bien esponjoso Los campanocitos ahí Cada bocado tiene un campanocito Vamos a probarlo ¡Ostras, wow! Omelette El Agustino Hong Kong Stein Ahora Vamos a hacer la versión Vegetariana Que Te digo No sé si es mejor O están ahí Está muy peleado ¿Qué vamos a hacer? Cuatro huevitos Cebollita de verdeo Sal Pimienta Y un poquito de azúcar Lo batí con un poquito de huevo ¿Qué dije? ¿Agua? ¿Qué dije? Huevo El agua lo que hace es Primero Te da más volumen Y te lo deja esponjoso Le da esas burbujitas Al huevo Que son claves Que son claves Para este plato Ahora ¿Qué nos falta? ¿Ya tenemos el huevito? Honguitos Honguitos portobelos Yo tengo portobelos ¿Quieren ponerle champiñones? Póngale champiñones ¿Quieren ponerle yérgolas? Me encantan con yérgolas Si no Póngale Yérgolas Portobelos Champiñones Y el que ustedes quieran Y sacamos los cabitos Vamos a usar Y más o menos Cuatro estaríamos bien Porque no son muy grandes estos Si quieren ponerle más Póngale más El único problema Si le ponen mucho Es que el huevo No va a llegar a envolver A lo que sea que le pongan ¿Cómo lo vamos a cortar? Yo lo corto así A mí me gusta que de un lado Este finito Y de un lado este grueso Esto va a ayudar A que la cocción sea más rápida Pero La parte gruesita Va a ayudar a que esté bien carnoso Y cuando lo muerdan Sientan El hongo Sepan que los hongos Por lo general Se achican un montón Pierden mucho líquido Entonces Córtenlo un poquito más grueso De como ustedes quieren Que les quede En el resultado final Yo lo corto ahí Una Ahí lo voy dejando En triangulitos ¿Si? Y el último Que quede gruesito Creo que estamos viendo Esta cantidad Ahora lo que vamos a hacer Es Como hicimos en el otro omelette Vamos a saltear los hongos Por un lado ¿Si? Vamos a usar un poquito de ajo ¿Si? Yo ya lo tengo picado Ya me dejo todo a mano Me traigo los huevitos acá Porque los voy a echar Adentro Calentamos bien el wok Pero Vamos a bajarle después Un poquito el fuego Porque no queremos Que se nos quemen Queremos darle tiempo Para que se vayan Cocinando bien los hongos Además tiene el ajo Que el ajo se quema muy fácil Ahí va Calentamos el wok Bañamos bien De aceite Voy a meter primero los hongos Y después el ajito Para que amortiguemos Un poquito la temperatura Vamos a bajar un poquito El fuego Una vez que ya está Medio cocido ¡Tosti! Vamos a darle un poquito De ginebra Cuando ya están Medios Brillantes Que no están demasiado Secos Como al principio Sacamos Y los metemos Al huevo Con el ajito Con todo Mezclamos bien Para que el huevo Cubra bien Los hongos Y Fuego siempre caliente Para el huevo Y vamos La parte cocida La movemos Cuando ya casi De todo está Bueno Y ahora sí A revisar la jugada A chequearlo Primera intervención Del bar Ahí va Se me escaparon Un par de honguitos Pero bueno Buscamos que se dore Un poquito Y estaríamos Para sacarlo Le puse muchos hongos Y me pasó Lo que les dije Si tienen muchos hongos Empiezan a escapar Los hongos del huevo Pero bueno Quedó Divino A este le puse Un montón de verdeo Que queda buenísimo Quede esponjoso Algún que otro Honguito se escapó No pasa nada No vamos a dejar Que se escape Y acá lo tienen Dos recetas de omelette Que no dan más Una mejor que la otra Esta de hongos Es una de mis favoritas ¿Vamos a probarlo? No, 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 no Casi me olvido Yo les había prometido Un touch final Espectacular La salsita Para levantar cualquier plato Pero me quedé sin tiempo Así que Buscad en los shorts Que hagas la salsa A la que te vas a volver Adicto Para los vegetarianos Lo único que le tienen que cambiar La salsa de ostras Por la salsa de ostras vegetariana Que es de hongos Y queda espectacular Vamos a mandársela Miren lo que es Se la pueden poner a esta A la de langostinos A lo que ustedes quieran Ah, como que está Sabes que me falta Arrocito blanco Que también tengo que hacer un short Mostrando Cómo hacer el arroz blanco Bueno, me voy a comer esto rápido Y me voy a hacer la lista Ustedes Tiki, tiki Nos vemos la semana que viene Si te gustó el video Dale me gusta Suscribite Y comentame Qué es lo que querés que haga La próxima vez Nos vemos la semana que viene Con más Hong Kong Style en casa Ok